Otra vez llueve Está bien Por suerte estamos bajo techo Todavía seguimos en el cuerpo de bombeiros de capaos de canoa Así que no nos quejamos tanto Siempre que llovió paró Y al mal tiempo buena cara Son dos frases que nos vienen diciendo Desde que entramos a Brasil Estamos sufriendo esto del fenómeno del niño No se como se llama Así que bueno Quería mostrarles una nueva forma que inventé Para ponerle buena cara al mal tiempo Y a ver si logro que deje de llover Por lo menos por una semana Le paso el mando a Hay dos perros Ahí está Dos perrojitos Hay un pulmón para arriba Hay pollo Bueno Y dice así Brasil Brasil Así no me gustas Basta de lluvia Basta de lluvia Copa de Brasil Quiero sol y callar Basta de lluvia Basta de lluvia Listo Un nombre de la humanidad Pido perdón Danza Bueno che Existe la danza para lluvia Yo estoy inventando una danza para Basta de lluvia No quiero más lluvia Basta de lluvia Basta de lluvia Bueno nada Esperemos que cambie el tiempo Que mañana podamos salir Igual Por suerte que no tenemos como Mirá como dejaste a pomba Mirá No sé si se está viendo igual Verá que querés mostrar bien a las perras Ahí está Allá Es en el viejo Ahí está Ahí está Así que bueno Nada Esperemos que pare la lluvia Y que podamos salir mañana Y Si no bueno Ya vamos a ver Chau 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 Chau